este es un optifine que puedes utilizar para tu mundo de micro bedrock 1.20 además no solamente optimiza nuestro juego sino también va a estar agregando más de 20 funciones útiles todo esto con una simple textura punto mc pack que está bastante interesante ya que funciona tanto en la versión de windows como en android en ambos casos no desactiva los logros y también funciona para servidores y bueno sobre la textura que te estoy mencionando sería el optifine plus el creador sigue sacando diferentes versiones pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la versión 4 ahora vamos a pasar rápidamente con esta textura lo primero es que con todo lo que te acabo de mencionar el objetivo principal de esta textura sería estar generando unos cuantos fps y si te lo preguntas de qué manera genera más rendimiento bueno tiene un ajuste para estar desactivando la sincronización vertical este es un ajuste bastante molesto ya que nos fuerza nuestros fps e incluso disminuye el rendimiento de nuestro juego una vez que lo desactivemos podemos estar notando más fluidez así que recomiendo totalmente que lo tengas en cuenta otra función para estar quitando el lag dentro del juego sería que va a estar eliminando todo tipo de partículas esto aplica a la hora de estar cortando bloques o también si nosotros utilizamos pociones o cualquier otra cosita que genere partículas esto será eliminado para que no nos afecte el rendimiento del juego ahora en cuanto a funciones útiles vamos a estar encontrando una gran variedad y cantidad de cosas distintas lo primero sería nuestra interfaz que lo primero que podemos notar es que la posición de todos los botones va a ser completamente diferente el acomodo se ve bastante genial ya que es diferente a la predeterminada que tiene originalmente minecraft además va a agregar un nuevo toque transparente en todos los menú o casillas dentro del juego y como siempre menciono esto es para que tengas mejor campo de visión a la hora de estar jugando en servidores al igual en el cambio de la interfaz también vamos a tener un nuevo puntero principal que va a cambiar todo su aspecto para que tenga una forma distinta en lo personal este es uno de los diseños que más me agrada y entre otras cositas nuestra barra de experiencia va a tener un nuevo toque que parece rgb este rgb es completamente estático pero es por lo mismo para no estar perdiendo fps así que es buen acierto para esta textura el resto de funciones útiles ya los hemos visto en algunos vídeos pero aquí te voy a estar tratando de dar un pequeño resumen entre algunas cositas podemos encontrar los cristales conectados así que va a estar eliminando el marco que podemos estar encontrando esto es para que los cristales se vean más limpios y podamos ver mejor a través de ellos también vamos a estar consiguiendo el típico borde en los minerales haciendo que los puedas identificar más fácil también vamos a estar consiguiendo el típico fuego recortado haciendo que si nosotros nos estamos quemando tengamos mejor campo de visión en nuestra pantalla esto también va a estar aplicando para algunas armas o herramientas que también van a estar recortadas con la misma función otra de las mejores funciones útiles que vamos a estar encontrando con esta misma textura conseguiremos nuevas casillas para estar utilizando dentro de nuestro minecraft por ejemplo a la hora que entremos a cualquier cofre encontraremos este botón para estar moviendo nuestros ítems a la hora de pulsarlo todos los ítems dentro de nuestro inventario se van a estar acomodando en el cofre de manera completamente automática esto lo hace bastante fácil y es una función principalmente pensada para los jugadores de android también dentro de nuestro inventario encontramos nuevos botones como lo que sería estos dos para estar soltando nuestros ítems de la misma manera que la anterior solamente basta con sujetar cualquier ítem y arrastrarlos a estas casillas para que funcionen estos otros dos cuadritos que podemos encontrar son completamente útiles ya que nos ahorran el espacio de llevar un reloj y una brújula en nuestro inventario otra función verdaderamente útil sería el estar viendo los tradeos que nos generan los aldeanos con esta textura vamos a estar viendo que nos trae a cada aldeano sin la necesidad de estarlo subiendo de nivel con esto podemos darnos una idea de qué podemos conseguir y esto es completamente preciso por lo que vamos a ver por ejemplo alguna arma herramienta o algún ítem incluso con el encantamiento que nosotros podemos conseguir también si entramos a la mesa de pociones aquí vamos a estar viendo una tablita para estar viendo cómo se genera cada encantamiento a la hora de pulsar cualquiera de estos botones nos va a estar dando los materiales que nosotros necesitamos haciendo que no tengas que aprenderte cómo se consigue cada poción así que bueno es una textura realmente útil tiene bastantes funciones útiles que no mencioné así que solamente estuve viendo las cosas que a mí me llamaron la atención quiero que dejes un comentario sobre qué opinas de esta textura ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido